Yeah, 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 yeah ¿Cómo va a ser, baby? Cámbiate de ser Fue tan rápido, ni nos pudimos conocer Si te puse adelante, ¿cómo te vas a crecer? Ya no estoy para los juegos que tú crees que esto es mater Y tú sigues dando vueltas en mi cabeza, carrusel Solamente quiero hablar, si quieres podemos prender Abajo en el lobby te dejé la llave del hotel Me dijo antes de ser, pendeja, vuelve a nacer Y hay que hacer las cosas bien y no hacerlas por hacer Todavía no sé si esto es amor o es placer Siento que si no es sexual ya no te sé ni con placer A ella le gusta la movie y sabe que yo soy de encer Ella quiere todo o nada Libro abierto contigo, no tapo nada Lo que tenemos encendido no se apaga No te vayas todavía, no seas mala Baby, no seas mala, quiere todo o nada Libro abierto contigo, no tapo nada Todavía te siento en mi almohada No te vayas todavía, no seas mala Baby, no seas mala Ok, dice que esta familia ¿Qué es más mala con Dios?